Claramente, es importante que todas las personas, independientemente del género, nos involucremos, digamos, y que asumamos lo que nos corresponda, porque no es un asunto de mujeres, o bueno, la cuestión de la violencia es de la mujer, en realidad es como sociedad, y es allí donde encontramos como principal, digamos, tener políticas públicas que garanticen que desde las niñeces, digamos, desde la niñez, podamos aprender a vincularnos sin agresiones, por eso es fundamental la ESI en las escuelas, por eso es fundamental la ley Micaela, que se garantice una serie de cuestiones que posibilitarían en un tiempo algún cambio en nuestra sociedad, que es lo que necesitamos, digamos, porque no podemos seguir contando femicidios. Entonces, háblame de eso, Caro, estamos en el podio, Neuquén está entre las provincias con mayor tasa de femicidios. Está en el segundo lugar. ¿La primera es? Santiago del Estero, después La Rioja y Tucumán, son las cuatro provincias que están en el podio de los femicidios en Argentina, que es sumamente lamentable, y Neuquén está en el segundo, y es ahí donde encontramos relación. Nosotros que hacemos territorio, conocemos cómo funcionan las instituciones, conocemos que faltan recursos, recursos humanos, recursos materiales para los abordajes, y tenemos esta cifra sobre femicidios, que Neuquén lo encuentra en el segundo lugar, y hay una relación concreta, hay una relación concreta entre una cosa y la otra, es lo que deberían considerar los funcionarios y las funcionarias para poder cambiar la realidad. A nivel municipal, me llamó la atención que nombraste el municipio, también desactiva, digamos, va corriendo trabajadores, trabajadoras, va desactivando dispositivos, ¿qué sucede? Porque yo todo lo imagino a nivel provincial, pero bueno, justo nombraste el municipio. Claro, en los municipios lo que encontramos también en el interior de la provincia o acá, bueno, Centenario ocurrió hace días, la situación grave de la que ya charlamos, pero hay desfinanciamiento en términos generales de los municipios y las provincias, hay situaciones que, por ejemplo, las ovejas, en las ovejas hace tres años que ocurrió el doble femicidio, y a la fecha no se cuenta con un dispositivo de atención específico a mujeres víctimas de violencia. Es decir que, cuando ocurren hechos así muy graves, femicidios en Neuquén, y Gutiérrez sale a hablar y a decir algo, siempre anuncia proyectos, anuncia medidas, que en lo concreto luego no las vemos. El patrocinio gratuito, jurídico gratuito en Neuquén no existe, son tres profesionales para una población que no llega, digamos, a contar con ese recurso. Entonces dejamos a una gran parte de las mujeres que denunciaron ser víctimas de violencia machista, sin atención psicosocial, con dificultades para el acceso a la justicia, y muchas de ellas también en situación de vulnerabilidad social, en la cual no tan solo el sufrimiento que tienen ya por ser víctimas de violencia, sino también la vulnerabilidad social que implica no contar con algo para comer, digamos. Claro, son un montón de aristas, y después, claro, está la carcasa oficial del buen gesto que termina siendo una declamación solamente, ¿no? Esto quiere decir que no lo de las ovejas no sabíamos nada, o sea que ahí no pasa nada, digamos, si vuelve a pasar algo no había nada como para... Está el hospital, que también, digamos, los hospitales y los centros de salud tienen, tienen profesionales, digamos, psicosociales, equipos psicosociales, pero es lo que ocurre en general, es que no dan abasto. Es mucha la demanda para lo que existe, para lo que contamos. Y lejos de fortalecer o incorporar o inyectar profesionales, materiales, abrir dispositivos donde no hay, lo que hace la provincia y algunos municipios como Centenario es recortar. Me queda esa interpretación de la persecución, ¿no? Esto de castigar a aquellos que denuncian, porque, bueno, las médicas, las trabajadoras, los trabajadores de salud, que también han sido disciplinados, ¿no? En estos días, por haber denunciado... A nosotros nos pasó muy de cerca que hubo un programa que se utilizó, que hicimos para sumarear a un trabajador, porque él aprovechó nuestro programa para denunciarlo. Y, bueno, esto de que después de estas provincias del noroeste, donde uno siempre se vincula historiográficamente con el feudalismo, el maltrato, ese machismo ancestral, aparece una de las provincias más joven del país, que es Neuquén, ¿no? O sea, que atraviesa todo ese compromiso falso que hay de las autoridades neuquinas. Entonces, estamos en el segundo lugar. En el segundo lugar. Y esto para cerrar, ¿las primeras siempre están en el primer lugar? Estas provincias tipo Santiago del Estero, Tucumán... Han variado, por ejemplo, meses anteriores, Neuquén se encontraba en el tercer lugar. Ah, o sea, estamos siempre... O sea, sí, lamentablemente, mes a mes, cada vez que hacemos el registro, hemos notado que Neuquén se acerca más a estar en el primer lugar que a cambiar la realidad. Claro, muchas gracias por la paciencia y por el tiempo. Gracias a ustedes también por la paciencia y el espacio. Nos encontramos nosotros con más cartazos acá por nuestro canal la semana que viene. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!